¡Bravo! ¡Ya han agrandado! Sí, están agrandados. Los estamos esperando hace un mes y medio, chiquilines. Pero ellos vienen... Venir a presentar un espectáculo, que ya estás agotado de estar... Estás más allá. Sí, es como... Hebe venir así, con la cosa muerta. No venía así. Ya arrancamos. Nunca vi una nota en la casa de un artista, esta chica barbosa, y que te cante una canción, ¿no? ¿Cómo que llamaba el título de la canción? ¿Cómo llamaba? Quiero saber de ti. Es verdad. Y te lo dedicó a vos, así que... ¿A mí me lo dedicó? Por eso te pararon los pelos. Qué peleador. ¿Cómo andas, chiquilines? Qué lindo. ¿Cómo estuvo la presentación ayer de noche? Bien, barbosa. Andamos muy bien. Hoy quedan algunas entraditas nada más. Mañana dos funciones. Hoy en Maldonado, mañana dos funciones en el metro del domingo. El lunes paramos, el martes hacemos San José de Mayo, Florida. Lindo. Y Salto, que ya también está todo vendido. ¿Ya habían hecho el interior de nuestro país? Bueno, Maldonado, obviamente... Sí, con Midachi no. ¿Cómo hiciste? Yo, mucho, mucho yo. Pero algunas cosas nosotros hicimos. Hicimos Durazno, hicimos Paysandú. Paysandú. Bien, bien. Nosotros, Uruguay. Cada vez que venimos a Uruguay. Sí, cada vez. Cantes todo lo que sea. Sí, porque con Uruguay cada vez que venimos... Uruguay. Cada vez que venimos siempre bien. Y vienen por una changa y se quedan efectivos siempre. Pero porque siempre tienen que estar agregando funciones, ¿no? Y está buenísimo eso. Sí, pasa algo... No sé si es raro, pero el afecto que desde el primer día que vinimos, creo que fue en el 89, dijimos, nos trae a Montevideo. ¿Quién nos ve? Que era Pity el que nos trajo. Pity, claro. El que era manager de Charlie García en su momento. Y nos trae a atendir a un bárbaro. Tombo era secretario de él. Está Tombo Martínez. Y la verdad que desde ahí nos sorprendió el afecto, el cariño. Y por supuesto, bueno, uno tiene que seguir. Nosotros tenemos el récord del Plaza. En menos días la mayor cantidad de gente. Hicimos 12.000 personas en... En tres días. En tres días. En el Plaza, cuando el Plaza era el Plaza. Sí, sí, cuando el Plaza. Ahora, 35 años, varias generaciones ya van pasando. Cumplimos 36, ¿ahora cuándo? El martes. El martes. ¿En dónde estamos? ¿San José? En San José. Vamos, vamos. Ahí en VT hay que hacer algo así como... En San José hacemos la fiesta. En San José. San José de Magno, allá vamos. Patita. Allá vamos, mes. Vamos, ya compramos. Ya compramos ahí para... A ver si se va la familia. La chimpi, el chino. Los festegos son lindos. Los festegos entre nosotros. Hay algún personaje que está en la tabla. Desde el comienzo. La tabla. Hay algún personaje que quedó del comienzo, así que sigue hasta ahora. La Tota. La Tota. Si no está la Tota, te mata. ¿Eh? Si no está la Tota... Es eterna la Tota. La Tota es lo que le da vida al espectáculo. Lo demás no... Es el centro. Pará. Gracias. Y hay personajes que han tenido que jubilar y les dio penita. A mí me gustaban un montón, pero uno de esos que me vienen a decir la Tota era tontito, ¿no? El Drácula. El Drácula. El Drácula. No, pero Drácula estuvo este año pasado. No, Drácula el año pasado estuvo. El Drácula estuvo. Vivió mucho y estaba muerto. Sí, claro. No, no, no. No, uno que nació y murió en el día fue Nina Hagen. Nina Hagen. ¿Se acuerdan de Nina Hagen? Sí, claro. Nina Hagen. Hagamos bien la historia para sienta el evidente. Contarla. Nosotros teníamos lo que le pasa a Murguero y lo hablábamos con el Gordo también. Esa cosa de que hoy hacemos algo y ya mañana tenemos la necesidad que lo vio todo el mundo y que hay que cambiarlo. No sé si les pasa con Martito. No, ya no había cosas. Che Gil, te vieron 200 personas. Bueno, nosotros teníamos ese síndrome que en Santa Fe ya no habían visto todo. Entonces hacíamos dos espectáculos por mes. Claro. Entonces en esto de sacar espectáculos y sacar números, un día en Rock in Rio, actúa Nina Hagen, en el año 1810. Nina Hagen, cantaba New York, New York. New York, New York. Y estaba todo así. Era un perro. Era una mina que... Tiene un perrito rojo en la cabeza de un perro acá. No, no, pero era... ¿En serio? Era... El disfraz era que tenía un perro. ¿Cómo se llama eso que están así eso? Los punk. Era punk, era punk. Sí, sí, sí. Pan para oír. Sí. Y entonces se hizo, viste, como ahí, apareció otra vez en televisión, en Rock in Rio, salió y dijimos... Acá está, mirá. Es esto. Acá está, acá está. Mirá lo que era. Esto hacíamos los cantores de Varela, los hermanos Cuesta, los Bisconti y Nina Hagen. No, no. La gente decía, la droga lo iba a hacer. Fue debut y despedida. Lo hicimos un día en regata. No, no, nada, no, nada. No, nada, nada, nada. La gente miraba así. Y tenemos otro debut y despedida. La entrega de los Oscars. La entrega de los Oscars, también. Filmamos, filmamos nuestro viejo de Santa Fe. Mirá, ahí está, mirá, boludo. ¿Dónde está? No, no, mentía. Ahí está, mirá, mirá. Ahí está, mirá. Ahí está, mirá, mirá. Ahí está, el ojo tenía, claro. Ese era yo. Ay, qué locos. Bueno, ahora que te veo, ni parecido estaba. Capaz que eso fue yo, Miguel. No, es la tota con otro pelo. No, aparte, el público no es esto que un público popular. Cuando nos vio hacer eso. No, no, no. Qué mal. Sí, 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 porque aparte no la tenía. Sin embargo, Tina Turner, sí, esa rendía, ¿no? Ah, Tina Turner, sí. Tina Turner, era la hermana de Tina. Era la hermana de la tía de Tacuarembó de Tina Turner. Había jugado en Defensor Sporting. Contá lo de la entrega de los Oscars. Filmamos como 30 días en los puentes. Rambo, todos los que iban a ganar premios. En Super 8, no había, no había nada, no había Avis, no había nada. Era Super 8. Filmamos, revelamos, pegamos, se pegaba. Y entonces hicimos la entrega del Oscar. Él aparecía ya Nicholson, aparecía Say You, Say Me. Sí, Daniel Ricci. Con esa canción que bailaban los dos, el Barinikov y el otro negro. Claro, son de medianoche. No, bueno, ahí tuvimos un problema. Yo te voy a contar lo de Daniel Ricci. En esa época no había micrófonos inalámbricos. Daddy lo hacía. Entonces se ponía en una silla y él giraba. Cuando se hizo la presencia. Estaba la cámara ahí. Entonces empezaba. Y aparte era muy reconocido. Y entonces hacía Say You, Say Me. Y el cable se me enredó en el coche. Y entonces empecé así de Say You, Say Me. Say You. Y ahorcado en el cable. Ahí está. Qué tremendo. Y el Super 8 se empezaba, se quemaba el plástico. Entonces aparecía en la pantalla. Y se derretía todo. Voló toda la mía. Ahora apareció Guaraní al otro día. Y Guaraní. ¡Ay, Padre! ¡Qué nos suceda! Aparte tú a veces lo que hacés una super mega producción y lo que más rinde es la simpleza de... No, lo que gastamos. Para nosotros había sido una inversión como si compramos el canal de televisión. Sí, sí, sí. No, no, sé lo que dure un solo show. Diez minutos. Bueno, en ese momento, dos añitos antes, habíamos hecho El Hombre de Camel. ¿Te acordás? El Hombre de Camel era un rubio que iba en un jeep. ¿Te acordás? El Hombre de Camel. Y siempre le pasaba algo, se enredaba y entonces agarraba, cortaba la soga. Era un de estos tipos así. Sí, sí. Y después agarraba y fumaba. Entonces hacía Camel. ¡Fumaba bajo el agua! ¡Fumaba bajo el agua! Sí. Y entonces yo lo hacía con una mímica solito y agarraba y hacía que cortaba y después fumaba. Y me pegaba los bigotes con Poxy Ram. No había... No había pegamento. No había nada. No había pegamento, nada. Con Poxy Ram me pegaba. Terminábamos la función, todos los labios todos colorados. Escuchá, otro de esos personajes que aparecía nomás y sin decir nada era la negra Mercedes Sosa. Sin decir nada, la gente lloraba. Yo realmente siempre muy contenta. Hay una anécdota con Mercedes. Yo bailaba y hacía así, ¿no? Y me ponía a joder así. Y por ahí se me salió un zapato en una función y le cayó a un palco, le pegué a un viejo en un palco. Flotó el teatro al otro día, ya lo estaba tirando a propósito. El que apuntaba el palco. Al que no se reía mucho. De un resultado, pero sin querer nació un chiste más. Salgo al, salgo al. Bueno, así hemos vivido. El chino, una vez, estamos en termas de río hondo, ¿no? No se reía nadie. Claro, todos los viejos en las piletones del agua caliente. Van a hacer los huevos dilatados por acá, ¿entendés? En el agua caliente. Toman dos más, te comen una pastura y van al teatro, hacen así, hacen roncan. El arapé argentino. Seiscientas personas roncando con los anteojos de aumento. No se ríe nadie, por eso que no se ría nadie tan ronco. Mira cuando te saca toda la energía. Bueno, yo entraba al escenario y digo, y ahora sí, ¿cómo están todos? Bien. ¿Cómo están todos? Bien. Y ahora sí con los... Fuerte aplauso para el chino Volpato. Bueno, vamos a esperarlo un poquito porque ahora sí llega el chino Volpato. Hijo de puta que no entraba. Por ahí aparece el chino un parche chorreando sangre así. Se había chocado un fierro atrás. La salida, la salida. El número casualmente de la cosa. No. Y salió así y se pegó y el chino, el gringo bruto, viste, le da para adelante, chorreaba sangre así. Yo me estaba disfrazando de Lili Zulio. Y viene el veterinista y me dice, para la función que el chino se accidentó de Italia. ¿qué para la función no volvió humano? Acá no se para. Y no se reía nadie. No se para más. Esto sigue, esto es hasta la muerte. Claro. Y va a agarrar poner un coso así y meterle acá y, papá, hacer lo que tenés que hacer. No hay un rojo en un parque así. Y le dimos eso. Y entonces apareció con la cinta danca y un algodón con alcohol y acá chorreando sangre. Chorreo así. ¿Qué cuántos puntos te metieron? Cuatro puntos. No, tremendo, tremendo. Cuatro puntos. Se fue al descenso. Cuatro puntos. Erró un penal y se fue al descenso. Chino, vos sos el que más temblás con estos dos cuando empiezas a improvisar. Me imagino, se van poniendo para el otro y decís, ¿para dónde lo sigo? ¿Para dónde lo corro? Hay que esperarlo, pero siempre llegan, llegan al final. Llegan al final. Y vos esperá, vos esperá ahí. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Cristian Sancho, ¿no? Yo le puse a Cristian Sancho, el tío de Cristian Sancho que murió hace seis años. Mi boludo. Mirá, mirá cómo estoy. Y lo mirás una... Entonces se sacan, nos sacamos todos y nosotros nos conocimos con 27 años. Claro. Éramos un mimbre. Por favor. Imagíná, el chino sabía lo que era. A la cámara se le tiraba, se le tiraba un besito, decía, el chino era terrible. Y ahora estábamos todos viejos así. Entonces le digo, tiene que decir, bueno, vino gente de Montevideo y vino gente que nombró algo cerca. Digo, nombrá Canelones que queda acá cerca. Sí. Sale la boluda de la tota y dice, ¿y vino gente de Durazno? Yo digo, ya atrás vestido de la peluca. Y este se había armado todo el chiste con Canelones. Ya me había armado el chiste para Canelones, ¿viste? Pasta no es lo mismo que fruta, ¿viste? Canelones de Durazno. ¿Qué hiciste? No me acordé. No me acordé, no me acordé. No se me... Todo preparado para Canelones. Lo mismo pasó una vez, estábamos en Rosario, en el Teatro de Fundación, estábamos llenando los fines de semana y en medio de la función viene de seguridad atrás nuestro, dice, llamaron por teléfono que hay un artefacto explosivo. No. No. En el teatro tenemos que suspender la producción. Nosotros hacíamos el Papa y el Papa en una época donde no había... No decía nada, está todo bien, claro. ¿Y qué hicieron? Pero había problemita con la gente, agrupaciones fundamentalistas. No, bueno, ahí va un aviso de bomba y entonces tiene que suspender y yo le digo, Miguel te toca a vos porque yo me estaba cambiando. Debe decir que hay un artefacto explosivo. No. Y entonces salió acá y dijo, vamos a tener que desalojar la sala porque hay una bomba. No. Y entonces empezaron a cagar de risa y nadie. Y estaban los bomberos, estaban los bomberos y personal de seguridad de la unidad regional. La gente se mataba a risa y aplaudía. Nadie se retiraba de la sala. Miguel es un artefacto... Y la bomba explotó. Sos bruto. Sos bruto, Miguel. ¿Cómo te dijiste? No me salió el artefacto explosivo. Después salió bomba. Para mí era... Claro. No era mi expresión. Claro. Canelones duranos, artefacto explosivo, bomba. Ahí está. Somos profesores de educación física tampoco nos pidan hoy. Sí, sí. Que la gente aproveche ahora porque estamos con 36 años y se dan cuenta porque tenemos 36 años. Qué bueno. Y justamente que la gente aproveche porque entramos agotados y decimos que queda muy poca. Hoy en Punta del Este. Hoy en Punta del Este. Mañana dos en el metro, el domingo en metro, San José el martes, Florida el miércoles y Salto el jueves. Y ahí volvemos a casa o vamos a descansar el fin de semana por suerte. Qué lindo. Pero viste con los nenes, ¿no? Viste con los nenes. Vamos a recordar que en San José cumple el trío 36 años. Qué lindo sería festejarlo. Claro. Ay, qué rico. ¿Eh? Atención. Atención, boliche de 33. ¿Eh? ¿Eh? No cuentan el festejo. Una cosita, un souvenir, una billutería. Estamos con los nenes, estamos en familia. No, no, en luna se rajan todo. Así que le ponemos blen en la punta. Chiste, chiste, por supuesto. Chiste, chiste. Ay, Dios, a ti. Juicio, juicio. Chiste, chiste. Bueno, como siempre, ha sido un placer enorme que nos hayan visitado. La verdad. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué más te puede decir después de esto, del blend? No sé. Está muy bien tu peinado. ¿Te gusta? Está muy bien. Tengo más. Gel, ¿no? ¿Usted tiene funciones, algo usted? Sí, sí, ya sabemos cómo estamos choreando por todos lados. Muy bien, muy bien. La cosa está tan brava, si mi mujer se va con un tipo, me voy con ellos. Sí, muy bien. Bueno, lo despedimos con un fuerte aplauso a los Midachi. Un placer enorme. Grande. Gracias a recibirlo. Bravo. Como siempre. Bravo. ¿Nos vamos a la receta? Gatita.